Continuamos con la información en Matutino Express y a partir de este lunes y a lo largo de la semana en Foro TV le vamos a presentar una serie de reportajes sobre cuidadores de adultos mayores. La labor de este ejército de hombres y de mujeres permite a los ancianos tener una calidad de vida, también sentirse acompañados y sobre todo saber que no se encuentran solos. Se trata de un trabajo agotador y en ocasiones extenuante que sin embargo se traduce en una experiencia de gran satisfacción para todos estos cuidadores. Esta es la primera parte de la investigación realizada por Foro TV, los invito a conocerla. Yo soy la señora Marta Guadalupe Luna Sánchez para servirles, soy enfermera y he trabajado durante 15 años como cuidadora de personas con problemas mentales, de hecho en específico con demencia senil y Alzheimer. Soy madre de familia, soy madre de tres hijos. Retrasar los procesos degenerativos, mejorar la calidad de vida de los pacientes y optimizar las funciones físicas son las principales tareas de una cuidadora de personas con demencias. El 70% de ellas corresponde a la enfermedad del Alzheimer. ¿Te gustaría realizar una actividad conmigo? Ok, mira, nos dejaron ver, mira, ve cuántos cuadros hay aquí, cuántas fotografías, como cuál te atrae más, cuál te gusta más. Estoy muy feliz yo trabajando para poder ayudar en casos difíciles de personas con Alzheimer. Es un trabajo muy digno, es un trabajo a veces complicado, debemos de saber cómo atender a esas personas, debemos de tener bastante paciencia, bastante tolerancia para que estas personitas puedan sentirse de una forma gratificadas. Tolerancia, respeto y un trato responsable es solo parte del perfil que las cuidadoras deben de tener para su mamá. ¿Qué dice aquí? ¿Me puedes repetir qué dice? ¿La? ¿Qué más dice? La primavera. ¿Empieza? En marzo. ¿En marzo empieza la primavera? A ver, ¿puedes ponerlo por favor? Los retos son diarios, el día a día, un minuto, una hora, el poder tener la atención de la persona, el poder tener a esta personita entretenida, ayudarla a que coma, ayudarla a que se pueda hacer su hacía personal. Nuestra meta es más que nada que la persona, su avance progresivo de la enfermedad sea más lento. Momentos tristes, lúcidos y emocionantes ocurren a lo largo del proceso. Estas personitas tienden mucho a olvidar fechas, datos, mucho lo cognitivo se les va y hay que estar trabajando continuamente con ellos. Una cosa muy gratificante que viví con Cristi fue que el día de mi cumpleaños, yo le dije, es mi cumpleaños. Y se me quedó viendo y me dice, espera, me dice, te voy a hacer un regalo. Recuerdo que el regalo fue algo muy bello. Tomó mi libreta, le pegó un sticker, puso su nombre y puso la fecha. Cuando yo volteé, me entregó mi libreta y me dijo, ten, ahí está tu regalo. Y cuando yo vi el regalo, realmente me sorprendí. Escribió una hoja completa con muchos mensajes de amor y de cariño hacia mi persona. También los difíciles. Afortunadamente yo he vivido pocas crisis de agresión de algún paciente, porque me enfoco mucho a que la persona esté todo el tiempo constantemente trabajando, desarrollándose en algún ejercicio, en alguna actividad, para que esta persona tenga menos momentos de agresión. A sus 51 años, Marta Guadalupe es una de las encargadas de mejorar la calidad de vida de los pacientes con demencias, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, generan un impacto físico, psicológico, social y económico, tanto en los enfermos como en sus familiares, una discapacidad y la dependencia. Sabemos que es una enfermedad un tanto difícil. Yo diría que cuando se tiene el amor y el cariño hacia las demás personas, nosotros no vemos difícil nuestro trabajo. Más bien es una forma de dar amor y ayudar a esas personitas que nos necesitan. Álvaro Márquez, Foro TV. Si a usted le interesa ser cuidador o cuidadora, lo invito a ingresar a la página www.pazmental.mx y puede ubicarse en la sección 1ET a nuestro equipo y conocer más de esta importantísima labor de gran cariño y dedicación y ser parte de este equipo.